¿Quién es inadmisible en Estados Unidos? En este video le compartimos qué es la inadmisibilidad en los Estados Unidos y algunos puntos importantes al respecto. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 316,000 suscriptores en este su canal de YouTube. Puede apoyarnos suscribiéndose, dejando su like y compartiendo este video para informar a muchas más personas. Cuando una persona es inadmisible significa que bajo las leyes de inmigración no tiene permitido ingresar, permanecer o recibir la residencia legal en los Estados Unidos. Existen varios factores por los que una persona puede ser considerada inadmisible en el país, como por ejemplo, motivos de salud. Quienes tienen una enfermedad que puede transmitirse y que puede afectar a la salud pública de los Estados Unidos, como por ejemplo, sífilis, gonorrea, tuberculosis, entre otros. Quienes quieren recibir la residencia legal pero no tienen las vacunas necesarias para prevenir enfermedades, como por ejemplo, vacuna contra la polio, vacuna contra el sarampión, paperas, rubeola, entre otros. Quienes tienen un trastorno físico o mental con un comportamiento dañino que pueda representar una amenaza para las personas o propiedades. Y también personas con adicción a las drogas, así como quienes abusan del consumo de las mismas. Motivos de criminales y delictivos. Personas que han cometido dos o más delitos y han sido sentenciadas a cinco o más años de prisión. Quienes cometen el delito de tráfico de drogas y quienes cometan otros delitos graves, como por ejemplo, lavado de dinero, asesinato, secuestro, maltrato, entre otros. Motivos de seguridad de los Estados Unidos. La persona podrá ser considerada como inadmisible si se determina que la presencia de esta persona en el país puede significar una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Carga pública. Una persona es inadmisible en Estados Unidos si se considera que puede convertirse en carga pública, es decir, que dependa principalmente de la ayuda del gobierno para subsistir. Otros factores de inadmisibilidad en Estados Unidos son quienes acumulan presencia ilegal en Estados Unidos, quienes tienen previas deportaciones, quienes han cometido fraude y quienes ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, entre otros. Aunque existen algunos perdones para diferentes temas de inadmisibilidad en Estados Unidos, estos perdones no son para todas las personas. Algunos de los perdones que una persona puede registrar por ser inadmisible en Estados Unidos por presencia ilegal en el país son El perdón I-601 y el perdón I-601A. Visite a un abogado experto en las leyes de inmigración para que analice su caso y le indique si usted podría ser considerado como inadmisible en Estados Unidos y de ser así si califica para poder solicitar un perdón. No olvide que puede unirse al Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Domínguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.